Hola que tal, les habla de GH Productions, he vuelto, así como he vuelto, el siguiente video que están a punto de ver explica el motivo de mi ausencia, así que abróchense los cinturones porque esto apenas comienza. Muy buenas a todos, les habla de GH Productions. Bueno, como ya vieron en la introducción, el día de hoy pues se enterarán el motivo de mi ausencia en YouTube, pues comencemos, pero antes de eso les traigo un gameplay de fondo en el cual jugué Gun Game, perdón, no sé por qué, pero siempre me saco buenas partidas en este mapa. En fin, y comencemos. Para los que vieron mi anterior y último video que subí el año pasado, sabrán por qué no estuve en YouTube, pero hoy hago este video como un reopen, o sea en español se diría como si estuviera empezando de nuevo. Pero como los que ya vieron, ya sabrán que me mudé de casa y uno no sabe, cuando se cambia a uno no es fácil, ni tampoco es rápido, es bastante tiempo, es por eso que me ausente como tres semanas ordenando y todas esas cosas. También uno ya, una vez ya que todo esté trasladado se tiene que acomodar y, o sea, es una huevada, es todo un lío. Ahora, en mi regreso, pues ustedes verán nuevas cosas en mi canal, entre ellas habrán nuevos detalles en los videos y otras cosas más. Esta vez iré más en serio. En esto, ya que hay gente, o sea, youtubers que entraron después que yo, o sea, seis meses después que yo, ya son más famosos que yo. Ya tienen seis veces, diez veces más suscriptores que yo y por eso decidí ir más en serio en esto. Y después, ¿qué más decirle? Y espero recibir el apoyo de todos ustedes y también darle un poco más de interés a esto de YouTube. Así que, sin nada más que decir, espero que entiendan. Y pues, ya que DGH Productions volvió con más intensidad y todo es renovado, así que prepárense para lo que se viene porque esta vez va a haber más dedicación y más calidad en lo que es mi canal. Sin más que decir, disfruten del resto del gameplay. Ya saben que tiene que ser, tiene likes favoritos, suscríbanse y comenten. Y pues nos veremos en los miles de videos más que haré en el resto de este año. Así que, nos vemos. Hasta la próxima y saludos a todos. Chau chau. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.